Bienvenidos a la ciudad de La Razón Donde todos los días son grises a pesar de que salga el sol Esta melodía era tan dulce Tan llena de colores, tan llena de inquietudes Y aquella tarde nueva colmada Descasos recuerdos de ciertas sensaciones Habrá más amores que guerras Más historias que arena Más pasiones que esterias Tendré una vida plena o moriré pronto Si en realidad en la muerte vivimos mucho más Recordaré de ella o ni te conozco Espero que se acuerde de mi mucho mejor Habrá más amores que guerras Más historias que arena Más pasiones que esterias Tendré una vida plena o moriré pronto Tendré una vida plena o moriré pronto Y chiste una vida plena o moriré pronto Gracias por ver el video.